Cuatro estudiantes de la Universitat Politècnica de València participan en el foro más relevante para el futuro climático del planeta, la COP28, que se celebra en Dubái del 30 de noviembre al 12 de diciembre. El equipo de la UPV presenta su innovador sistema de climatización pasiva, Xaloc. Lo que más ilusiona al grupo es establecer contactos para implementar Xaloc en países en vías de desarrollo. Sus cualidades son óptimas, según explica Batiste Vidal. Aquí hem intentat optimizar el producto y también que fuera más flexible, sobretot para que en cualquier lugar del mundo, o en la gran mayoría, se pueda hacer los materiales, los recursos naturales que hay en cada zona y también intentando que se pueda adaptar al clima. Entonces es una idea que en cualquier lugar se pueda desarrollar a un cost mínimo y en un impacto máximo en cuanto a reducción de consumos y aumentar el confort, que también es muy importante. Xaloc nació en el programa de la UPV Generación Espontánea como parte de l'equipo Azalea, que participa en el concurso universitario solar de Catdón Europe para crear una casa sostenible. Vam estar durant tres anys desenvolupant el projecte, que era una solución para la vivienda en el barrio del Cabañal, y entonces lo que era un prototipo, que es el que nos dieron a Alemania para la competición. Y bueno, pues van quedar primeras en innovación de toda Europa. El equipo de Xaloc está integrado por Batiste Vidal, estudiante del Máster en Ingeniería Industrial, Eva Tortajada, alumna de doctorado en Arquitectura, Edificación Urbanística y Paisaje, José Antonio Gil, del grado en Ingeniería de la Energía, y Nuria Ocho Gavia, estudiante del Máster en Construcciones e Instalaciones Industriales. Eva Tortajada opina que la diversidad de perfiles es clave en la edificación sostenible. Lamentablemente, hemos dejado de trabajar en conjunto los industriales, los oficios y los arquitectos, bueno, industriales o cualquier ingeniería. Entonces, hemos hecho que la arquitectura la diseñe un arquitecto, y luego llegan los ingenieros e instalan sus máquinas para mejorar los sistemas. En cambio, si trabajáramos en conjunto, como puede ser este sistema, lo introduciríamos directamente cuando estamos pensando un proyecto de arquitectura. Entonces, sería también muchísimo más eficiente. Los sistemas de arquitectura pasiva han llegado para quedarse, por economía, confort y ecología. El equipo confía en que el sistema Xaloc también siga. Así lo explica el tutor del proyecto, Tomás Gómez Navarro, que es director del Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Energética de la UPV. Nos gustaría conseguir recursos para hacer pruebas más industriales. Es decir, diferentes configuraciones, en diferentes condiciones, y de alguna forma también, testearlo en condiciones extremas, que eso no lo hemos podido hacer. Según un estudio de la ONU, en 2022, el sector de los edificios representó el 40% de la demanda energética de Europa, el 80% de ella procedente de combustibles fósiles, lo que convierte al sector en un área prioritaria de acción para contrarrestar la crisis climática.